Hola a todos y aquí estamos en un video donde haré un top 10 de las figuras más caras de Dragon Ball Y bueno, hace Dragon Ball una gran franquicia, tiene muchos productos, los cuales algunos son más recientes o otros más viejos Y en ese top recalcaremos de ambos, ya que hay tantos productos nuevos como viejos Que ya sea por su poco stock o que ya son difíciles de conseguir o no fueron a la venta públicamente Hacen que su valor se eleve muy alto en los precios de hoy en día Me basaré en los precios que se han visto en Ebay, porque la verdad en Ebay es donde se llevan las ventas muy, muy altas Hay figuras súper, súper raras Y bueno, iniciaremos con el top En el top 10 tenemos al mismísimo Chenno El cual aquí tenemos dos versiones de Chenno y Chimankuji El cual es la versión de oro y plata Ambas limitadas a 100 piezas Lo raro de estas piezas es que no son vendidas al público Más bien son un tipo de lotería Que tenía que tocarte un papel y el número Bueno, aquí en este caso era la letra Cada premio se dividía entre letras De la A a la S Y Chenno fue la letra A Pero su versión rara que era la de oro y plata Fueron más difíciles ya que son limitadas a 100 piezas Y tenía que tocar un papel diciendo Super Double Chance y Chimankuji Premio A Para que te digas la oportunidad de llevarte un S2 Como recalco Estas piezas en Ebay son relativamente fáciles de conseguir Aunque muy caras La versión de plata está limitada a 100 piezas Y su precio lo he visto aproximadamente a 500 dólares De 500 a 600 Pero la versión de oro alcanza un valor aproximado de 800 a 900 dólares Y una versión más Que esta no hay mucha información Que sería el Chenlong con dorado pero con ojos negros Ese no tiene una información ya que según lo único que recopilé Fue que estaba limitado a 50 piezas Pero nunca se ha registrado una venta como para determinar un precio sugerido Así que en el top 10 tenemos a Chenlong, oro y plata y Chimankuji En el puesto número 9 tenemos a Goku Super Saiyajin de la San Diego Comic Con Este Goku fue una exclusiva de la San Diego Comic Con 2010 Lo cual es un repintado de la versión regular de Goku Super Saiyajin de S.H.Figuarts Y como bueno Los S.H.Figuarts son las figuras articuladas Y al ser esta una versión exclusiva de la San Diego Comic Con 2010 Tiene un repintado lo cual es un buen acabado de colores de pintura Es más apegado a la del anime Pero debido a que las figuras de la San Diego Comic Con No se hacen un restock Se quedan como exclusivas y hay un tiraje limitado que no se conoce Pero en Ebay estas figuras alcanzan un valor muy alto La mayor que vi fue de 1000 dólares Pero regularmente sus ventas han sido de 900 dólares en adelante La verdad una figura muy increíble Pero la verdad muy costosa y difícil de encontrar En el puesto número 8 tenemos a King Kong Y Mecha Freezer Este es un Exclusiva de la Toy Tokyo Festival del 2008 Según mis fuentes Esta figura fue limitada a un juego de 300 piezas Y obviamente Eso hace que se eleve su valor El King Kong solo he visto en Ebay que se aproxima a los 1000 dólares Pero si le agregas a Mecha Freezer Que sería esa icónica escena donde van a atacar a la tierra Para los que vieron el anime Pues bueno Con Mecha Freezer juntos en este set Tiene un valor de 1700 dólares Lo cual es algo bastante caro Debido a que si lo convierten a pesos Pues eso se hace un buen dinero Y la verdad muy buena figura Pero creo yo que hay mejores para comprar Pero si es una de estas Ya sabe su valor 1700 dólares En el puesto número 7 Tenemos el trip pack de la Super Parole Collection El cual es Super Saiyajin Trunks Super Saiyajin Vegeta Y Super Saiyajin Goku Este trip pack fue vendido En una feria de la De Japón El cual fue del año 1992 Para conmemorar la película De la película del androide número 13 De los 3 legendarios Super Saiyajins Este trip pack es Muy épico Su imagen Su presentación Todo Y como la Super Parole Collection Fueron las primeras figuras articuladas De Dragon Ball La verdad muy buena Y la cosa que le da Un buen toque O sea que lo diferencia De las demás Es que es la única que contiene La figura de Trunks Super Saiyajin Con la chaqueta De la Capsule Corp Y de ahí en fuera Tienen un repintado del pelo Ya que el pelo En las versiones regulares Es de un color Amarillo mate Pero amarillo así como Amarillo fuerte Así como un clarito plátano Este es como un amarillo Translúcido dorado Y la verdad Le da un toque Muy bueno Y el valor De este trip pack Puede variar Entre de los 900 dólares Hasta los 1800 dólares La verdad Lo pongo más arriba Debido a la rareza Y el hazaño Ya que este es de 1992 Creo que es uno De los artículos Más viejos De este top Así que en el top Número 7 Está el trip pack De la Super Parole Collection En el puesto Número 6 Tenemos A Goku Y Porunga De la línea Meki Selection Esta es una mini línea Las cuales tienen 7 mini dioramas Con los personajes De todas las escenas Y este en particular Tiene a Goku En Super Saiyajin En el planeta De Namikusein Después de eliminar A Freezer Y en el fondo De la destrucción Tenemos Varias nubes De color morado Rayos morados Detalles muy bonitos Que lo hacen Muy llamativo Y el detalle De Porunga Atrás Lo hace Muy deseado No se sabe Con claridad Si están limitadas A piezas Algo que si es cierto Es que es muy difícil De conseguir Esta es la Número 5 De la colección De la 7 Y de todos Este la más cara Que tiene un valor Entre los 1400 Hasta 2000 Dólares Lo cual Lo hace muy Gustosa Y la verdad Es una de mis favoritas Ya que la base Tiene terciopelo Los colores Y la esfera Que es una bolita De cristal Así que Te da un valor agregado Encontrarlo En el puesto Número 6 Tenemos Goku De la Meiki Selection En el puesto Número 5 Tenemos Un diorama Sin Vegeta Usaru Tailcourt Version Este en particular Fue una exclusiva De otra vez De la Toy Tokyo Festival Del 2010 Lo cual Lo hace Super extraño Es que fue Limitada A 300 Piezas Igualmente Y La versión Con los Sims Regulares Es que tiene La escena De Vegeta Cuando tiene A Goku En sus manos Y lo está Aplastando Hasta matarlo En la escena Tenemos a Gohan Gritando de agonía Por el dolor Y en la parte Trasera Tenemos A nuestro Héroe favorito Que es Yajirobe Como se logra Apreciar Es una gran figura Y lo que lo hace Super especial Y es muy querido Por los coleccionistas De Dragon Ball Y es una de mis Favoritas También del top Me gustaría Tener esta figura Pero no es muy barata Que digamos Su valor Asciende Desde los 1800 A los 2300 Dólares Lo cual Lo hace muy difícil De conseguir Y no he encontrado Ni una venta Dentro de Ebay Actualmente Así que Los precios Creo que se Mantendrán Igual Pero si llega A haber una En la venta Su precio Se multiplicará Al doble Ya que Es muy difícil De encontrar En el puesto Número 5 Tenemos a Theorem Sim De Vegeta Telkut Version En el puesto Número 4 Tenemos Otra vez Los dioramas Sims Pero ahora Son de la versión Genkidama Version De estas Hay 4 versiones La regular Que pues Si es difícil De conseguir Si es cotizada Pero no es tanto A comparación De la versión Arlia Que fue limitada A tan solo 50 piezas Y esta Le trata De los colores De De Vegeta O Saru Pero del planeta Arlia Y La 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 más Codiciada De todas Bueno La que más Se encuentra Cara Es la versión Negra La cual fue Limitada A 20 Piezas Y es muy Difícil De conseguir La verdad Los precios De estas Se elevan Por las nubes Están desde los 2500 A 3000 Dólares O bueno Si es que lo encuentras Por debajo Ya que la verdad Encontrar uno de estos Es muy difícil De conseguir Aparte Los valores Se elevan Y se triplican Debido que Su stock Es muy limitado Pero hay una La cual No tiene precio Esta Es la versión Blanca La cual Es La que No tiene precio Debido a que Nunca ha estado A la venta Ya que ha sido Limitada A tan solo 10 piezas A 10 O sea que Las personas Del mundo Que las tengan Son realmente Afortunadas Y tienen un tesoro En su colección Muchos dicen Que su valor Puede llegar A los 5000 Dólares Pero eso Lo decirá Alguien Que la ponga A la venta Era muy raro De encontrar En el puesto Número 3 En el puesto Número 4 Tenemos Los dioramas Sims De Pegueta Genkidama Version En el puesto Número 3 Tenemos A Osaru Dorado Este es Una Ichipankuchi Del año 2009 La cual Es Un premio De una lotería Estas figuras No son vendidas Al público Y al igual Que Hemos hablado Anteriormente De las Ichipankuchi Debido Que esta Está limitada A 100 Piezas Y su valor Asciende De los 2400 Dólares En adelante Pero bueno Pero hay una versión Mucho más Extraña Que esta La cual Es 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 la versión Negra Esta También es Una Ichipankuchi Pero es De pintado De color Negro La cual Está limitada A 50 Piezas Pero de esta No hay un registro En el valor Pero si En rareza La que nunca Ha estado En una venta En Ebay En páginas Japonesas Alcanza Un valor Arriba De los 4000 Dólares Lo cual Es mucho Dinero Y pues bueno Este es el Top 3 Es Osaru Dorado Y negro Ichipankuchi En el puesto Número 2 Tenemos Mi figura Favorita De este top Es El Angel Goku Ichipankuchi El igual Que les hablé Anteriormente Estas figuras No fueron vendidas Al público Si no Se ganaba En una lotería Mensual Que hacía La empresa De presto Esta figura Salió en el año 2010 Es el segundo Premio Y está limitada A 100 piezas Pero Lo que lo hace Muy costoso Es lo difícil Y lo cotizada Y lo que Anhela La gente Tener Es la mejor Figura De Goku Angel La mejor Representación Posible Hay otras Pero Ni una Se le compara A esta misma Y es Uno de mis sueños Tenerla Y su valor Por lo regular Estaba en 4.500 dólares Pero yo hace poco Vi Dos ventas Que era Una de 6.000 dólares Y otra De 7.800 dólares La verdad Esta es una figura Muy cotizada Y espero Algún día Tenerla En mis manos También hay una Versión regular La cual Es exactamente La misma Pero No tiene Las alas De Ángel Ni la Aureola Y el dragón Está pintado De otra tonalidad Pero en esencia Es lo mismo Solo que Con alas Y una mejor Representación En el puesto Número 2 Tenemos Angel Goku Ichiban Kuchi Y bueno En el puesto Número 1 Tenemos El santo Grial De todas Las figuras De Dragon Ball Esta Es una figura Que la verdad Se duda De su existencia Esta figura Fue creada En la premier De la película Del androide Número 13 De año 1992 Fue una exclusiva Y limitada A 100 piezas Y era A la par De la Super Battle Collection Del Tripack Te vendían Con una caja Y una revista De todas Las novedades Que vendían Con Bandai Y se vende Y esta figura Se consideró Un mito Debido que Jamás Hubo Una venta O alguna Referencia A esta Pero gracias A un catálogo Que se realizó En los análisis De Bandai Y Van Presto Se dio La noticia De que Esta figura Era real Pero Las personas No sabían En donde Buscar Al final En el año 2012 Varios años Un japonés Afortunado Lo consiguió En una página Llamada Yahoo Japan La cual Vendieron Esta figura Por un precio De 500 dólares Lo cual No es caro A comparación De lo que vivimos Hoy Pero Solo Se ha encontrado Una sola venta Y es la única Persona Que posee Esta figura Es la escultura De la Full Action Pose Y Está con La vestimenta Del Yadra Para los que no Recuerdan Cuando Goku Llegó a la tierra Con un vestido De Yadra Que le dieron Los alienígenas Cuando regresó Del planeta La Mecosain Del planeta Yadra La verdad Esta cosa Es imposible De encontrar Solo una sola Persona Se conoce Que la tiene Y es uno De los mayores Coleccionistas De Dragon Ball En el mundo Es un japonés Que tiene Todo un imperio De Dragon Ball Y seguro Contiene Todas las piezas De este top Y pues bueno Más que una leyenda Es esta figura Es igual Difícil Que encontrar Las estrellas Del dragón En el puesto Número 1 Tenemos A Goku Yadra Full Action Pose Bueno Espero que les haya gustado Este top Tanto como a mi La verdad Fue muy difícil De recopilar Todas estas imágenes Y toda esta información Así que bueno Este aquí fue El top 10 De las figuras Más caras De Dragon Ball Y dime ¿Conés alguna Otra figura? Déjamelo en los comentarios Y a lo mejor Realizaré un remake De este top En cuestión de tops Pienso hacer otros Igual de Dragon Ball O de anime O de alguna otra franquicia Que a mi me guste Y a ustedes también Así que Lo más probable Que haya un top De los Funko Pop Más caros De Dragon Ball Y bueno Hasta aquí Los dejo con mi video De hoy Espero que les haya gustado Denle like Y suscríbanse Si les gustan Este tipo De cosas Frikis Otakus Como quieran decirles Y bueno Yo me voy Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!